Circuló un video en redes sociales de un músico que supuestamente tocó con ustedes. Este músico decía que en Café Tacuba no se hablaban. Yo le enseñé este video a José Luis y dijo, yo ni siquiera lo conozco, ¿no? Al músico que supuestamente sale. A mí me llamó mucho la atención, porque yo conozco a Café Tacuba. ¿En este sentido, realmente no se habla? No, si no nos habláramos, pues no, no existiría. O sea, sí ha cambiado la relación. Y la forma en la que nos comunicamos no es la misma de cuando empezamos, que es como vemos un grupo de amigos o de conocidos, y que igual nos interesaba hacer música o qué sé yo. Y creo que sí hay un entendimiento de cómo... Es decir, artísticamente hay un respeto mutuo, pero también entendimos que hay maneras de comunicarnos entre nosotros y que ayudan a que la comunicación sea mejor, a que el grupo permanezca activo, pero también a que de pronto si hay menor comunicación no está mal, ¿no? Es decir, o no en cantidad, pero cuando tenemos que comunicarnos lo hacemos, ¿no? Y es una relación, pues es la relación más larga que yo he tenido fuera de mi familia y tiene sus complicaciones. Por supuesto que como toda relación de uno a uno, de dos a dos, en este caso somos cuatro, de pronto guardas distancia de alguna cuestión o de alguno, etcétera, pero sería imposible, ¿no? Y yo, aunque a veces tal vez nos comuniquemos poco, en el escenario y regreso, ahí esa regla no... Eso no existe. Eso no existe. Ni en el estudio, digamos. Y como que así nos asumimos. Ok, puede ser que en algunas cosas no coincidamos. Qué bueno, porque también eso es lo que provoca algo que creativamente ayuda. Pero cuando tenemos que comunicarnos en la creación o en el escenario, es, o sea, eso no se queda afuera. Porque ni siquiera está ni conversado ni hablado, justamente, ¿no? Eso sucede y yo luego me sorprendo. ¿Cómo es posible que siga sucediendo, no? Y vuelve a pasar y digo, bueno, yo no me resisto. Claro, fluye. Que pase y lo disfruto. Y me preparo para que suceda y para que nos emocione. Probablemente algún día dejará de pasar, sí. Probablemente no, también existe la misma posibilidad de que exista, de que no exista. No lo pienso mucho. Si algún día pasa, repito, pues, lo tomaré y se acabó. Pero mientras tanto, a disfrutar, sí. Si.